Un detalle que se hace cada vez más evidente a medida que les dune una y otra y otra vez, es lo artificiales que resultan todas las profecías que aparecen en el libro. Hasta el punto de que parecen más una herramienta política que otra cosa. Tanto el Kwisad Haderach como el Lisan al-Gail. Aunque el Kwisad Haderach sí que tiene una razón de ser más propia, sí que hay realmente una razón, digamos, personal por la que las Bene Gesserit quieren conseguir un Kwisad Haderach. Y en los siguientes vídeos podemos incluso ver que no solo las Bene Gesserit quieren conseguir un Kwisad Haderach. Pero bueno, un detalle que el primer libro no explica muy bien, probablemente aposta, es la función de la misionaria protectiva dentro del universo de Dune. Agarraos que nos vamos a meter de lleno en el Deep Lore del universo de Dune. La misionaria protectiva es una rama de la Bene Gesserit que se dedica a difundir mitos y leyendas a lo largo y ancho del universo que beneficien a las Bene Gesserit. Supersticiones a nivel local en cada planeta de las que poder, bueno, conseguir alguna ventaja. Es por esto que cuando Jessica se encuentra por primera vez con las Shadow Mabes, ella sabe cómo tiene que comportarse para ajustarse a la profecía que corre entre los Fremen. Porque Jessica conoce la labor que la misionaria protectiva hizo en Arrakis siglos antes de que llegase ella. Y esto genera una situación peculiar porque, claro, más adelante en el libro, cuando los Fremen empiezan a reconocer a Paul como el Madí, que los unificará y los llevará a la libertad, Jessica sabe que todo el concepto del Madí y del Lisan al-Gaib es algo prefabricado por las Bene Gesserit. Pero se lo calla. Un detalle que me encanta de la profecía del Lisan al-Gaib que tienen los Fremen es lo abstracta y sencilla que es. Se basa en el hijo de una Bene Gesserit que tenga habilidad de presciencia. Es decir, que pueda ver el futuro. Y esta descripción, si lo piensas, está hecha para encajar con el hijo de cualquier noble que gobierne Arrakis. Sobre todo si tenemos en cuenta que lo normal en el universo de Dune es que los nobles se casen con mujeres Bene Gesserit. Y también, como se nos indica en los demás libros de Dune, cualquier persona que tome mucha especia va a tender a desarrollar la presciencia. Aunque sí que es cierto que Paul Atreides, digamos que domina la presciencia por encima de la media. Pero bueno, por ejemplo, la pareja que se quedó en el palacio de Arraken antes de que llegasen los Atreides, el conde Hashimir Fendrin y su esposa Margot. Si hubiesen tenido un hijo varón, que no podrían, pero bueno, si lo hubiesen tenido, ese niño podría ajustarse perfectamente a la leyenda del Lisan al-Gaib. En parte, esta es la gracia de las profecías de la misionaria protectiva. Tienen que ser abstractas y sencillas. Tienen que adaptarse a las circunstancias y, bueno, teniendo en cuenta que igual se usan cientos de años después de que se implanten, pues mejor que no sea muy específica la cosa. Y además, siendo sencillas, se van a transmitir mejor de forma oral. Esto contrasta con los planes en general de la Bene Gesserit, que tienden a ser meticulosos hasta lo absurdo. Porque claro, es fácil llevar a cabo un plan meticuloso de aquí a 300 años, paso a paso, si cada líder básicamente hereda la conciencia y los conocimientos de la líder anterior. Pero claro, esto tiene el problema de que en el momento que un eslabón falla, pues todo el plan se viene abajo. Que es exactamente lo que ocurrió cuando Jessica decidió tener un hijo en vez de una hija. Paul y no Paula Atreides. Y fue precisamente por la sencillez de la profecía del Lisan al-Gaib que Paul Atreides pudo aprovecharse de ella para llevar a cabo su venganza contra el emperador Patishat. Esto para mí también fue muy importante cuando leí Dune por primera vez. Porque nunca había leído un libro que hiciese tanto hincapié sobre el propio relato. Es decir, el relato que construye Paul Atreides para unificar a los Fremen y vengarse del emperador. Me parece muy bueno como Frank Herbert pone de relieve el uso que se le puede dar al folclore y a los mitos para objetivos políticos. Y como a la vez también nos dice que, bueno, por mucho que te esfuerces, el folclore no es algo que vayas a poder controlar. Gracias por ver el video.